Música Encontramos aquí en Rai lo mejor que hay Una vez más le vamos a hablar de la lavadora Pero en esta ocasión le vamos a hablar de la lavadora Samsung Que nos llegó aquí en Rai Por ejemplo miren este modelo, miren este modelo Esto es una lavadora Samsung De 6.5 kilogramos, eso es alrededor de 16 libras Esto es señores una de las lavadoras más poderosas Que nos ha llegado aquí en Rai Compitiendo con las mejores marcas del mercado Miren que lavadora Al igual que unas marcas especiales que también tengo por aquí Esta cuenta con rotadores en el plato giratorio Para dar una proporción, un lavado más proporcional e uniforme Un mejor lavado de manera que la ropa quede bien limpia señores Aparte de que la secadora es una secadora también más fuerte Es un poco pequeña pero la fuerza giratoria de esa lavadora Esta porque es de 16 libras Pero no se deje llevar por el tamaño de la secadora Realmente es muy poderosa Es una secadora que deja la ropa casi seca señores Es una de las mejores, vuelvo y repito Es una de las mejores lavadoras que tengo aquí en Rai Y no solamente de Rai sino de todo el mercado Es el nuevo modelo Samsung Que tiró la Samsung para las mejores lavadoras que hay en el mercado señores Miren y no solamente eso Sígueme enfocando porque eso no es todo También se puede apreciar no solamente lo interno sino también lo externo Esta lavadora está hecha de polipropileno señores Eso es un material que es prácticamente inoxidable No tiene las debilidades del plástico ni tiene las debilidades del metal No se oxida ni se tuesta por el calor Es una lavadora que está hecha, está diseñada para durar más de 10 años en el mercado Señores miren Ese tipo de lavadora y otras lavadoras que tenemos aquí Solamente la puedes encontrar Rai porque Rai sigue siendo lo mejor que hay Estamos aquí con las grandes ofertas de Rai Muebles Porque Rai sigue siendo lo mejor que hay Sabes lo que es estar en casa, cómodamente en casa Viendo un televisor, viendo televisor con tu programación favorita Aquí tenemos grandes televisores Diferentes tamaños, diferentes modelos, diferentes marcas Con diferentes precios Pero todos, absolutamente todos, siguen un mismo parámetro que es grandes ofertas Ofertas de televisores de 32 pulgadas Televisores de 24 pulgadas Televisores de 40 pulgadas 45 pulgadas Un televisor que usted allá en su casa Se puede poner cómodo y ver su programación favorita Televisores Smart TV, televisores normales Un televisor que allá con diferentes funciones Le coge internet, HDMI, VGA Decir que si usted tiene en su tablet o teléfono Un video y quiere proyectarlo en grande Ese televisor también le hace esa función Si quiere conectarse a cada una de las redes sociales Facebook, Twitter Y puede conectarse también a través del televisor Todo lo que usted hace en la computadora También lo puede hacer por medio de este televisor Y recuérdese que con 2.500 pesos Usted puede llevarse este televisor Y hacer 8 pagos de 2.300 pesos Un televisor de 32 pulgadas 2.500 de inicial Y 8 pagos de 2.300 pesos Le hace un total de 20.900 pesos Venga a Ray Muebles Porque Ray sigue siendo lo mejor que hay Bienvenido gente amada, querida Aquí a Ray Muebles Miren como se ve esta belleza Miren como se ve este esplendor Este es el área de comedores Que tenemos diseñada para ustedes Su comodidad de su hogar La formalidad que nosotros tenemos Cada comedor hecho Para la comodidad de su hogar Miren eso tapizado Ese tapizado Miren este tipo de accesorios Que tienen estos comedores De porcelanato Nosotros Ray Hacemos ese tipo de regalos A cada persona que se haga comedor De 4, de 6 Hasta de 8 sillas Nosotros tenemos comedor aquí en Ray Lo mejor que hay Verifique como están estos comedores La preciosidad de comedores Que nosotros tenemos aquí en Ray Solamente en Ray Usted puede conseguir este tipo de comedores La comodidad Miren, miren, miren estos muebles Lo tenemos así en este avortura Pero cuando usted se lo lleve No le pase nada Y llegue intacto a su casa Les recordamos una vez más Que aquí en Ray El transporte es totalmente gratuito En cualquier parte del este O República Dominicana Somos Ray Tenemos 19 tiendas En el país completo Y estamos dando este tipo de servicio Miren que comedor Preciosísimo Ese comedor rojo Miren el tapizado El capitoneado Miren el regalo Que tiene ese tremendo comedor Un jarrón De un cristal templado Bien, bien, bien Hecho a lo que es El acorde de la temporada Miren el rojo Un rojo Un rojo bello Un rojo parecido A lo que es Como dicen por ahí A lo de Caparucita Nosotros tenemos Todo tipo de comedores Aquí en Ray Lo mejor que hay Podemos seguir viendo Y observando Nada más no tenemos Comedores tapizados También tenemos Comedores contemporáneos Con tope de cristal Miren esa terminación Miren el lujo Miren la belleza Miren como se ven El tipo de color Acorde a lo que es Los tiempos Un azul Con un fusia Por los lados Algo combinado Que usted puede combinar Con cojines Con el mueble de su hogar Con cualquier tipo De mercancía Que usted tenga en su casa Puede combinar Este tipo de muebles Miren los adornos Como se ven Precioso Es un porcelanato Tiene también Una charola Para usted ponerle Frutas naturales También seguimos Con los comedores Con tope de madera Los comedores clásicos O como le llaman Los comedores Que a la persona Le agradan Unos comedores Que le ayudan A ver Su sala O su star Con más visibilidad Más bello Más hermoso Aquí en Rai Usted puede conseguir Todo tipo de estos comedores Puede observar La belleza De esos comedores Como se ven Miren Aquí en Rai Usted puede conseguir Todo ese tipo de comedores Y por último Le quiero dejar Con esta belleza Hermosísima Repisa Contemporánea Está A último Guay de la moda Como dice El último Guay El grito De la moda Así es que estamos Verifiquen bien Miren que hermosura De repisa Esta cosa La puede conseguir Usted Esta belleza La puede conseguir Así Este tipo De repisa La puede conseguir En Rai Lo mejor que hay Verifiquen Y miren Como se ven En el horizonte A lo lejos Todo tipo Todo tipo de comedores Para poder A usted Que está Escuchando el programa A usted Que está Mirándonos Para poder Complacerlo Olvídese De una cosa O de la otra Tranquilo Que Dios Está con nosotros Poderoso gigante No pasará nada Y pase Para Carray Que vamos a seguir Y somos Lo mejor que hay Bendición ¡Gracias!